Luego del lanzamiento del programa de alimentación escolar que en Valledupar beneficia a 42.409 estudiantes, Monseñor Oscar José Vélez Izaza, que desde la diosa Sistiena a su cargo la administración de varias instituciones, destacó el rendimiento y alcance de este proyecto. Vélez acompañó el lanzamiento del programa desde la institución Ricardo González, razón por la que indicó que esta institución tiene mayor número de estudiantes en el municipio, a los cuales se les brinda alimentación. Es una alimentación muy balanceada, de muy buena calidad, que la consumen casi en general la mayor parte de los estudiantes. El PAE en el municipio de Valledupar se adelantará hasta el último día del calendario, beneficiando y fortaleciendo la permanencia de estudiantes del casco urbano, zona rural y comunidades indígenas.